¡Muchas veces! Hoy está un nuevo vídeo de Minecraft y hoy estamos probando TikToks más virales de Minecraft con el chat de Trovo Que por cierto, os lo voy a poner aquí, ahí está toda la gente que estamos ahora mismo chicos en Trovo Haciendo directo de probando TikToks, así que ya sabes, si quieres aparecer en alguno de estos vídeos, hayan la ICO En el chat, abajo en la descripción, tienes mi Trovo amigo, no te lo pierdas, eh Bueno, dicho esto, ellos van a estar hablando ahí sus cosas, van a estar diciendo ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Mamas, salvo en YouTube! Vamos a darle al primer TikTok que parece ser algo de tartas, yo sé lo que es, ¿no? Pero no lo he probado porque al final hace una cosa súper rara, así que vamos a verlo Ahí está, pone dos tartas, se come la mitad O más de la mitad, está un poco golosín Pone los pistones, lo conecta todo con redstone y lo activa Pero claro, aquí es donde viene la duda, ¿qué es lo que pasa? Y esto es lo que pasa en el TikTok Así que he dicho, quiero probar esa wea O sea, vamos, eh Vamos a ver qué onda, mis panas A ver si funciona o si no funciona esta cosa Porque de repente él le da alba la balanca y explota a todo el mundo Yo quiero que explote también Así que, madera, tuqui Pam, 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 pam No lo vamos a hacer muy grande Porque tampoco queremos gastar madera Que los árboles respiran Pam, pam, pam Vale, tarta, la tenemos Hay que poner una aquí y otra aquí Y comernos Ah, pero A él le ¿Por qué él come la tarta al revés? Ay, él come la tarta al revés Ah, está invertido el vídeo Nah, no os preocupéis Creo que está invertido el vídeo No, él come la tarta al revés ¡Qué raro! Bueno Eh, vale Le damos así Le damos Hasta ahí, creo Piston Vale Redstone Y una de estas Taka, taka, taka Bueno, en verdad Vamos a hacer taka, taka Taka, taka Y A él le sale la vaina en el medio Bueno, da igual Lo conecto aquí, ¿vale? Vale ¿Qué pensáis, chicos? ¿Qué va a salir de esto? ¿Vosotros creéis que va a pasar algo? ¿Vosotros creéis que va a destruir la tarta? ¿Se van a juntar las tartas? ¿Qué va a pasar? Falso Fail Otra tarta Solo en Bedrock Nada Explota Nada va a desaparecer Sí Bueno Dicho esto Vamos a probarlo En 3 2 1 Se ha fuido la tarta, ¿eh? Se ha fumado la tarta, tú Quita el sombrero Señal de respeto ¡Y mi tarta! ¿Y si pongo dos tartas así? ¿Qué pasará? ¡Y se van las tartas, tú! ¡Los pitones se comen las tartas! ¡Los pitones! ¿Y si pongo solo un pitón? Ahí, espérate ¡Se come la tarta, tío! ¡Que se come mi tarta! ¡Se rompe la tarta, tú! ¡No se mueve! Yo pensaba Yo pensaba que a lo mejor No lo podría mover o algo así Pero es que se come la tarta ¡Desaparece! Es un portal O sea, literal Si os queréis deshacer de tartas en Minecraft Literalmente Poner un pitón Poner un pitón ¿Vale? Es más Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo así Ahí Y ahí Ahí está Vale, ponemos esto así Y vamos poniendo la tarta Ahí Si quieres deshacerte de todas las tartas que tienes Ahí Poco a poco Poco a poco No hay prisa No hay prisa ninguna No quieres tarta en Minecraft Ahí lo tienes, bro Ahí lo tienes, bro Ahí lo tienes Y ya está No necesitas ni lava, chaval No necesitas ni lava Me cago en todo TikTok probado TikTok probado Desaparece la tarta Desaparece la tarta Inesperado La verdad No esperaba que la tarta desapareciese Literalmente Así que vamos al siguiente TikTok, chicos Después de hacer desaparecer 50.000 tartas en Minecraft Bueno, esto es de Spooky, spooky skeleton Básicamente de Halloween O Howling Grupo Feliz Howling Soy Vanessa No sé quién eres Pero me parece que no se dice así Se dice Halo Game Bueno Vamos a darle Esto está guapo Esto lo quiero hacer en Nublan, eh Esto lo quiero hacer en Nublan Está muy guapo, tío Lo que no sé si funcionará Entonces ahora veremos Tuki Ahí está, lo decora Y pum Sale la cabecita ahí, chaval ¿Vosotros creéis que va a funcionar? Yo creo que Puede que funcione Pero que no va a volver a subir ¿Sabéis? Hay que ver Uno, dos, tres Creo que es un cuatro de altura Así que Uno, dos, tres, cuatro Me cago en Necesitamos hacer esto En otro mundo, chicos La cosa es La cosa es Que yo creo que sí que va a funcionar Pero No sabemos Si vuelve a esconderse debajo Esa es la cosa Y que yo creo que va a quedar payaso Va a quedar payaso Y no va a volver a esconderse eso Debajo de la tierra Vale, a ver Un buen sitio para una tumba Yo creo que Esto es un buen sitio ¿Vale? Tres por cuatro Uno, dos Tres y cuatro Vale, hasta ahí Necesitamos un bujerote Bien profundo Porque si no Esto no va a salir bien Y obviamente Nosotros queremos que salga bien, ¿no? A ver Lo primero de todo Es que pone un slime Que por cierto No sé por qué Pero tengo un slime aquí Así porque sí Vale, ya me he equivocado Entonces Es un pizón pegajoso aquí Ya se me ha olvidado lo que ha puesto Creo que ha puesto esto Ha puesto arena de alma Si no me equivoco Ha puesto luego El armor stand El armor stand aquí ¿Vale? Le ha puesto Una cabeza, ¿no? Una cabeza Le vamos a poner una cabeza de zombie Por ejemplo Perfecto Siempre me salen girados Stoner, redstone, redstone Puso uno aquí Aquí tiene una subida Hace así Y luego tiene aquí como Esto así ¿Vale? Y aquí Placa Vale, hasta ahí Hasta ahí bien Hasta ahí bien Perfecto Ahora pone Si no me equivoco Esto así Esto así Esto así ¿Vale? Por aquí por los lados Ha puesto un montón de tierra ¿Vale? Y pone uno, dos Este lo quita Pistón Para bajar eso Paz, pa Creo que está bien Vamos a ponerle una tumba En plan Muro Le vamos a hacer una tumba Así Ope guapa Un poco rara me ha salido la tumba Vale, vale, vale Te he pillado Te he pillado Ya sé lo que has hecho Ya sé lo que has hecho Ha usado losas ¡Qué ratón suelo! Vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo así Y así Ahí Más o menos Más o menos está bien Vale Probamos Probamos a ver qué tal Saldrá la cabeza por encima ¡Ojo! ¡Ey! Que sí funciona Está guapo este Este sabéis lo que me molaría hacer en Noobland Que lo he dicho antes Que quería hacerlo en Noobland Poner lo mismo Que salga la cabeza Cuando pises la placa Pero en vez de la cabeza de zombie Pueden sacar las cabezas De cada uno de los personajes Entonces La gente Que ha sido expulsada de Noobland A siempre Para no volver nunca más Los ponemos así enterados En el cementerio Y yo creo que podría estar guapo guapo Eso sí Habrá que usar algún comando Algún que otro comando administrativo Para sacar las cabezas Porque obviamente No podemos sacar eso Pero yo creo que me molaría bastante Eso en Noobland Del jugador morido Bueno Está bien Está bien Vamos con el siguiente chicos Este funciona perfectamente Solo nos quedan dos Así que Este es súper raro O sea Fijaos lo que hace Rompe el portal Le pone cristal Rompe el cristal con la mano Y ha roto el portal Literalmente el portal Ya no se activa tú Entonces Vamos a hacerlo Este es muy sencillo Bastante rápido de hacer Así que Obesidiana Obesidiana Vamos a hacerlo en medio del agua ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me apetece Porque me apetece hacer un portal En medio del agua La verdad O sea Creo que no hay No hay mejor explicación que esa Mechero Vamos Entramos Ahora pone Tiene agua Tiene agua Tiene hielo Tiene hielo Dificultad No funciona No funciona Un portal Por ponerle cristal No lo sé Pero por qué Porque a él Sí que no le funciona O sea Fíjate Rompe el cristal Bueno No es cristal Es hielo Rompe el hielo Y de repente Prende con el menchero Y no enciende Probamos con el compacto Vamos Vamos a probar con otro Con otro este Venga va Vamos a probar Hielo Otro hielo A lo mejor es por el hielo Hielo Vamos a poner este Y vamos a poner este también Vale Entonces Me voy a cagar en todo Siempre me pasa lo mismo Con la lava Maldita lava En java no va Pero él está haciendo en java Creo Vale Tukitaka Tukataka Quito esto Y prende el portal Probemos con el hielo Compacto Tukitaka Tukataku Sigue prendiendo Como siempre Hemos sido timados Amigos Hemos sido timados Así que el portal Es más pequeño El portal es más pequeño No creo que es el mismo portal Ya fíjate Tukitaka Rompe el cristal No es más pequeño el portal Y lo prende O sea No hay corte ahí El portal sigue siendo el mismo El portal sigue siendo el mismo Quedamos payasos Este truco no funciona Me va a preguntar ¿Y para qué quieres un truco así? Para trolear a tus amigos Y decirles Guacho Prende el portal Y no le prende el portal Y te ríes de él Es una de las cosas Que puedes hacer Pero bueno Vamos a ver el último vídeo Que este es Este es reaccionar Este es reaccionar Este soy yo En la vida En el amor En el amuj Soy yo O sea Me siento Mega identificado ¿Vale? ¿Estáis preparados? Es una historia muy triste Es una historia muy triste Muy muy triste ¿Vale? Vamos a poner lo más grande Que se pueda poner Soy yo literalmente Así que ahí va Ahí va Se viene Se viene Se viene Se viene Pues yo soy el golem amigos Yo le ofrezco la flor Y ella se va Pero porque soy un niño No, no es un niño Es un aldeano En fin Te dan calabazas Me dan muchas calabazas Espero que os haya gustado Ya sabéis Rebatadme un like Suscribíos Suscribíos El canal de mi amigo Que está en la descripción Seguidme en Trovo Que es donde hacemos los directos Donde está toda la gentecita esta bonita Que está en el chado ahora mismo Así que nada más Hasta el próximo vídeo Chao, chao Chau